Hola a todos, soy RevolveConXSTK, esta vez sin hacer la muletilla que caracteriza la mayoría de mis vídeos, debido al motivo del cual os hablaré y veréis en el título de este vídeo. Y en esta ocasión os dejo como fondo, mientras hablo, una partida contra un Argakuga, cortada en las partes más interesantes e importantes de la misión que he visto. En la cual voy con la armadura de RatianX, dándome las habilidades de salud más 50, objetos curativos mejorados y a base de joyas la habilidad de Vadir más 1, la cual me daba más o menos unos 600 de defensa. Y como arma llevaba la hoja Waiver Plata, que me viene bastante bien contra el Narga, debido a que el Narga es débil al fuego y esta arma me venía ni que pintada. No obstante, mi objetivo en la misión más que nada era practicar la evasión, que bien no se ve demasiado bien en el vídeo, no me salió nada mal la misión y conseguí evadir la mayor parte de los ataques del Narga. Y en general lo más destacado que puedo decir de esta misión es un altercado que tuve con un Gem Prey, el cual veréis un poquito más adelante. Y ahí queda lo que voy a hablar de la partida. Como ya habéis podido deducir, en esta ocasión voy a hablar del sorteo de los 100 suscriptores que inauguré el sábado pasado. Y la mayoría de las cosas que voy a decir no van a ser buenas que digamos. Lo primero es lo primero. He de agradecer a la minoría selecta que tuvo la decencia de comentar por los comentarios del vídeo su apoyo al sorteo, pues ellos y los dos únicos participantes del sorteo no van a entrar en la entrecomillada información que voy a dar en este vídeo a continuación. Antes de decir nada, voy a hacer mención del ganador del sorteo de los 100 suscriptores. El ganador, con una puntuación de 16,5 puntos sobre 25, es The Cryfall, siendo esta incluso la respuesta más rápida en llegar a mi bandeja de entrada. Mis felicitaciones a The Cryfall, con quien voy a contactar por Steam dentro de poco y quien se lleva una copia gratuita de Left 4 Dead para PC. Dicho esto, queda por decir que el otro participante del torneo no debe irse aún del vídeo, pues queda algo por decir. Sin ir más lejos, esperad una mayor participación por vuestra parte en el sorteo. Dado que un sorteo no se da todos los días y podríais haber tenido la oportunidad de llevaros un excelente juego. De no haber sido así, el sorteo y lo que viene ahora mismo, habría sido mucho más entretenido, tanto para mí como para vosotros. Suponía que la idea de un sorteo al Tuntún era demasiado aburrido e, incluso, injusto, como para hacerlo en mi canal. No quería traeros algo común y simple. Y la respuesta, si bien me ha decepcionado mucho, va a repercutir ciertamente en el futuro del canal. Algo que iréis viendo con el tiempo. Así pues, el otro evento que había organizado en secreto, era una especie de repesca del sorteo de theme subs. Para que tuvierais una segunda oportunidad de adquirir un videojuego, para mí por supuesto, entretenido. Dado que en esta repesca solo ha habido una persona, el afortunado de la repesca es The Soul Grace. Quien había obtenido una puntuación de 10,5 puntos sobre 25 en el sorteo de los theme subs. Y se llevaba a su casa una copia original de The Bringing to Isaac. Un juego que me regalaron hace tiempo y que me gustó mucho más de lo que esperaba. Mis felicitaciones a Titania. A todos los demás, simplemente deciros que esperaba muchísima más participación. Pues invertid en este video, si no son más, por lo menos 15 horas. Incluyendo en ellas, las horas de grabación, las de comentario, que no fueron para nada pocas. Las de renderizado, que fueron un horror. Y las de búsqueda, entre ellas, o los juegos aparecidos al final. Y, si no tenía este juego para grabar, en formato físico o virtual. La posterior búsqueda de un fragmento de video, que mostrara algo del juego. Finalmente, no diré el nombre de los juegos, ni el nombre de la compañía, que aparecieron en el sorteo. Pues ya se lo haré saber a los dos participantes. Si alguien tiene interés, que lo pregunte por un MP. Además, para la próxima vez que se llegue a una cifra científicamente importante en este canal. La idea del sorteo va a quedar prácticamente erradicada. Un saludo, y que paséis un buen día. Un saludo, y que paséis un buen día.